El Ejército y la Policía lograron la ubicación en un sector del corregimiento de Tutunendo, en Quibdó, un depósito ilegal que pertenecería al ELN. En el lugar se halló 380 cartuchos calibre 7.62, 172 cartuchos calibre 5.56, 7 proveedores y una granada 40 milímetros. El cual pertenecería al Ejército de Liberación Nacional Frente Manuel Hernández de Poche, en el cual se ubicaron casi 600 cartuchos, 7 proveedores y una granada de mar. Todo este material fue puesto a disposición de las autoridades competentes con el fin de adelantar sus respectivas investigaciones y judicializaciones. Importante, con esta neutralización logramos impactar directamente factores de inestabilidad en el aspecto armado. La Fuerza de Tarea de Conjunta Titán continuará realizando de manera contundente y simultánea operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, con el firme propósito de continuar brindando seguridad a los habitantes del Departamento de Ochecó, afectar las economías ilícitas de estos grupos armados organizados y la estructura comunitaria. Nuestras operaciones en este año lo han demostrado, vamos a continuar impactando y afectando, porque la razón de ser de nuestra Fuerza Pública en el Departamento de Ochecó es la protección de nuestra población civil, sus bienes y sus recursos. En el operativo no se presentaron capturas.